¿Te vas a vivir con él, Mariana? Sí, mamá. Me voy a ir a vivir con Federico. ¿Eso quiere decir que... que esa sola noche bastó para... para borrar todo lo que ha sido tu vida? Para borrar todo lo que... lo que yo creí haberte enseñado, Mariana. ¿Cómo es posible que tú botes por la borda a todo por un miserable que lo único que ha hecho desde que apareció en tu vida es... es hacerte sufrir, hija, por favor. Mamá, fíjeme, yo lo amo. Eso es lo que tú piensas ahora, Mariana. Mamá, mamá. ¿Cómo voy a decidir mi vida si no es con lo que yo pienso? Está bien, está bien. Está bien, lo acepto. Acepto que te vayas con Federico. Que te vas a convertir en... una verdadera mujer. Que elegiste la pareja que tú quisiste, Mariana, pero... Prométeme una cosa, hija. Que te... que te vas a casar como Dios manda y como... como yo siempre soñé. Mamá, por favor. Pero sea lo que sea, Mariana. Sea lo que sea, mi amor. Que Dios te bendiga a ti y al hombre con el que decidiste ser feliz. Dios te bendiga, mi hija querida. Dios te bendiga, mi amor.